Nosotros lo que queríamos informar, porque ya llevamos 4 o 5 días trabajando en Santa Clara a partir de la firma de un decreto del Poder Ejecutivo que nos ordenó hacernos cargo del servicio que venía prestando una cooperativa a lo largo de estos años, el servicio de agua y cloaca lo prestaba una cooperativa en Santa Clara y nosotros nos hemos hecho cargo a partir del día miércoles de la semana pasada, restituyendo los niveles que venía prestando la cooperativa a los niveles habituales del servicio y se implementó un plan de contingencia para sostenerlo donde los ministerios del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hábitat aporta camiones cisternas que nos están proveyendo de agua para reforzar el reservorio de agua que tenía la cooperativa en la cisterna donde potabilizaba y desde el Ministerio de Infraestructura se ha contratado la ejecución de un nuevo pozo que va a colaborar con más caudal para aportarle a lo que captamos de la acequia, del canal de riego que el recurso hídrico nos provee el agua para potabilizar, así que en este momento la localidad de Santa Clara tiene agua en las condiciones en que venía teniendo hasta antes de esta crisis última que hizo. Lo que estamos tomando nosotros ahora son inmediatas y son de contingencia, por eso les decía, hay unos camiones cisterna que nos están colaborando con la provisión de agua potable desde localidades cercanas a Santa Clara para incrementar la reserva y poder alimentar las redes y darle agua a la población actual. En el mediato plazo se va a ejecutar este pozo y se han comprado unos tanques de reserva también por parte del Ministerio de Infraestructura que estamos esperando que lleguen para sumarlos al servicio. Y en forma paralela estamos trabajando ya con los proyectos de la modificación de la cisterna actual, la ampliación de la misma y la ejecución de todas las redes de agua y cloaca que merece el crecimiento urbano que tuvo Santa Clara por los programas como el lote para cada familia, las viviendas que se ejecutó por cooperativas, por el instituto de vivienda, los asentamientos y demás, la demanda creció de una forma exponencial y esto fue lo que complicó el servicio que brindaba la cooperativa. ¿Qué intento respecto a los recursos humanos que va a disponer Agua de los Andes en este sector? ¿Cuántas personas va a trabajar, maquinaria y demás? Bien, en principio queremos llevar tranquilidad a la gente que venía trabajando con la cooperativa, esa gente está siendo evaluada por la gerencia de recursos humanos de la empresa, de Agua de los Andes, y en su caso si el perfil da para que sigan trabajando con nosotros, así va a ser. Y vamos a incrementar en la medida que sea necesario con más operadores, nosotros necesitamos turneros las 24 horas del día como cualquier planta potabilizadora nuestra, en este momento hay 3 empleados que dependían de la cooperativa, los vamos a mantener, de hecho son los que están trabajando actualmente junto con la gente que desde la Unión Operativa de San Pedro hemos sumado nosotros para esta contingencia de estos días. La evaluación del incremento de la infraestructura que nosotros necesitamos conlleva también el incremento si es necesario del personal que se necesite para atender el servicio.